Le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Así es, son dos invitadas, ellas están al frente de todo lo que es el área de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Le vamos a saludar a Graciela Doñate y por supuesto también a la doctora Susana Batistelli que nos atiende muy amablemente en esta jornada. Bienvenidas a la radio y al Canal del ECO. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá habla Graciela, estoy con la doctora Batistelli en el hospital trabajando. Muy bien, muy bien. Bueno, y ustedes en el área de hemoterapia, para quienes no saben, allí en el hospital, y esto que siempre se necesita, ¿no? Por distintas enfermedades, por accidentes, por todo, este bien preciado que es la sangre. Exacto, exacto. Hace un tiempo, no mucho, hemos hablado de la necesidad de volver a recuperar donantes voluntarios de sangre. Como ustedes saben, y lamentablemente la ciudad ha sufrido accidentes muy grandes desde un tiempo a esta parte, y es, sin ir más lejos, el de ayer, que fue grande, lo absorbe el hospital, y obviamente que estos accidentes nos transforman, no es algo programado, es una urgencia. Y uno tiene que ser, son generalmente muy demandantes de lo que sea sangre. Claro, sí, y rápido, y urgente. Exacto. Exacto, y por ejemplo, bueno, hay gente que no es de Tandil, y bueno, somos una ciudad turística, y esto hay que solventarlo. Nosotros también estamos trabajando mucho, y es lo que, a ver, no es que no quisiéramos, pero no queremos volver a donantes de reposición, porque es el que habíamos logrado casi esradicar. Recordá que el de reposición es aquel que viene a donar después que su familiar ha recibido la transfusión. Claro. Uno entiende que estamos en pandemia, que a la gente quizás le cuesta venir un poco más al hospital, y nosotros ya en inmediato volvemos a tener el celular para dar turnos, pero a veces no queremos pecar de esto de salir e insistir en que necesitamos, pero la sangre, recordá que se vence, que se necesita día a día, que no solo son accidentes, también tenemos enfermedades, como le hemos hablado, enfermedades oncológicas, donde se agota la familia prácticamente, porque el paciente va llevando a continuación, y la familia no alcanza a reconerse a que pasen esos tres meses para volver a donar. Claro. ¿Sí? Graciela, ¿en qué promedio de donantes están actualmente, que sabemos que ustedes necesitan un número fijo como para, bueno, solventar lo que sería el banco y la demanda? Bueno, mira, nosotros para funcionar bien, como siempre decimos, son cinco donantes diarios. Aproximadamente a esta altura del año pasado, en pandemia, íbamos por el donante 400. Ahora estamos en 240 y pico al día de hoy, después de haber tenido un paciente que consumió mucho y que la familia respondió con 20 donantes. O sea, con un donante estamos, hemos llegado a tener menos de tres donantes por día, en promedio, menos. Claro. Realmente, si bien como a principio de año decíamos, no tenemos donantes, pero tampoco había mucha transfusión, hoy estamos a través, no, tenemos mucha transfusión y poco donante, sobre todo el donante voluntario. ¿Y a qué creen que se debe esta baja en la donación? ¿Es miedo de ir...? Siempre nos pasa. Siempre pasa que hay algún tiempo, pero lo que pasa es que nosotros, es un tiempito. Nosotros ahora venimos de mucho tiempo así, donde uno no, bueno, no hemos tenido ese donante. Si bien también por diferentes cuestiones no hemos podido salir a hacer colectas, que eso es lo que más nos aporta el donante voluntario. Pero hay una disminución también en acercarse para hacer colectas. La verdad que hacía años que no pasábamos, vamos a ponerle sequía, fue un arreo, pero mucho tiempo de que no se acercaran, que pasáramos tanto tiempo en esta búsqueda del donante. Y uno dice, bueno, con la doctora lo hablábamos, salimos, volvemos, porque hasta llega el momento que uno le da como pudor volver a salir y lo que más. Pero evidentemente, como diría Miltor Gran, el público se renova y la gente necesita saber y volverle. Porque cuando llamamos al donante voluntario, dicen, ¡ay, sí! ¿Cómo no voy? O sea que, Graciela, usted es lo que evalúan que estas colectas externas son exitosas. Hay gente que realmente está esperando ese momento para ir a donar. Sí, nosotros tenemos el donante del teatro, por ejemplo, y el de la cámara. Esas son dos colectas fijas que este año estamos seguros que vamos a poder hacerla del teatro. Y después se han ido sumando, gente que espera la colecta porque le gusta, porque el clima es diferente, porque no tiene que entrar al hospital, porque la entrada al hospital muchas veces acarrea malos recuerdos, gente que no le gusta venir. En este momento, gente con... Lamentablemente el miedo se ha ido, cosa que no es bueno perder un poco, o no es bueno perder el miedo o el respeto a la enfermedad. Respeto, me gusta más respeto. El respeto. Se ha perdido un poquitito, pero igualmente así todo, la gente no... Y a nosotros tampoco queremos tener gente en el pasillo esperando. Bueno, de todas maneras vamos a aclarar que el que va a donar al hospital casi que no ingresa, es ahí nomás, no llega la... Exacto, estamos de la entrada, estamos en un área que nosotros llamamos limpia, porque es el área administrativa, donde no hay paciente, ni bien entrar a la izquierda del busto de doña Ana, ahí estamos. Perfecto, aprovechemos que la tenemos a la doctora Batistelli para que, bueno, ella nos agregue algo de información, para que nos cuente acerca de cómo funciona este sistema que es tan rápido y que ustedes ya lo tienen de taquito, podemos decir. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hasta la próxima. ¿Está por ahí Susana? Se está cambiando el teléfono, ahora sí. Susana, ¿nos escuchan? Sí, sí, los estoy escuchando. Ahí está, bueno, bienvenida, le damos la bienvenida a la Radio Canal del ECO, y bueno, queríamos conocer un poco cuál es su lectura y también contarnos cómo es este proceso para que la gente esté atenta a que pueda acercarse a donar y que rápidamente va a estar ayudando muchísimo. Sí, bueno, es el mismo proceso de siempre en realidad, porque en este momento estamos dentro del hospital, tendríamos que empezar a salir un poco más, a buscar las colectas externas, pero como siempre es venido hacia hemoterapia, donde explicó Graciela, que es un área libre de COVID, es por donde la gente ingresa en general al hospital, y bueno, estamos con sumo cuidado, cuidamos a nuestros donantes y nos cuidamos a nosotros mismos. Y otra cosa que ya hoy la población de Tandil, no sé qué porcentaje, pero mucha, ha sufrido esta enfermedad. Se puede donar sangre, quienes hayan estado en buenas condiciones, hayan cursado la enfermedad dentro de todo bien, dejar pasar un mes, y pueden venir a donar. Y también está el tema de la donación de plasma. Aquellos que han tenido la enfermedad, por ejemplo, en enero o principios de febrero, y ya están dados de alta, se hace una titulación de sus anticuerpos y pueden venir a donar plasma, que es importante para tener un banco de plasma, para en su momento justo poder llegar a utilizarlo en los pacientes indicados. Doctora, ya que te tenemos en línea, nos van llegando consultas, una de ellas dice, ¿cuánto tiempo después de vacunado puedo donar sangre? Y la otra, alguien que tuvo un ACV hemorrágico hace tres años y medio, pero no le quedó ninguna secuela, pregunta si puede donar. No, la segunda pregunta es no, no puede donar. Y la primera pregunta, hay que dejar pasar de la última dosis, 15 días para poder donar sangre. Bien, perfecto. Si es que no ha tenido efectos secundarios, ¿no? El hecho de que le duela un poco la cabeza, o que haya tenido una febrícula, y que haya resuelto ese tema en 48 o 72 horas, es correcto que pueda venir a donar después de los 15 días. Claro. Doctora Batistelli, ¿han detectado por ahí algún donante que, bueno, llegó a donar precisamente sangre asintomático? ¿Ustedes hacen algún tipo de prueba para saber si esa sangre está con contagio, sin contagio? Sí, sí, las hacemos, sí, pero no, no, no ha pasado. Bueno. Usted, la gente que viene, es gente sana, en contactos, a todos les preguntamos, tenemos nuestras medidas como para, y nuestras preguntas como para hacerlo, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, para cualquiera de las dos, vamos a recordar que estamos dialogando con Graciela Doñate y la doctora Susana Batistelli. ¿Sí? Cualquiera de las dos, díganos rápidamente, bueno, entre qué edades... Sí, recuperaron el teléfono primero. ¿Recuperaron el teléfono, doctora? Porque se habían quedado sin el aparato y no estaban pidiendo, no estaban podiendo tener los turnos vía celular. Sí, yo creo que para el viernes va a estar en condiciones de otra vez funcionar, porque, bueno, hay que ahorrarle la memoria y ponerla en condiciones. Ah, sabemos de qué hablan, sí, claro. Yo le pasa algo, los aparatos que están... O sea que ahora... ...de los obsoletos, sí. ¿Cómo se saca turno para ir a donar? En este momento estamos recibiendo a la gente que venga en cualquier... No sé, hoy vinieron 10 personas o un poco más y se vinieron y sacamos a todos los que estaban. Y hay algunos que están a través de la página del SIS y, bueno, contestamos y vemos si están... Vemos si podemos ubicarlos y los llamamos. Sí, doctora, concretamente, Graciela, alguna de las dos si me quiere contestar esta pregunta. Ustedes ven que, digo, este sistema tan rápido, ¿no?, como es el WhatsApp de poder solicitar un turno. Hoy, al no tenerlo, ¿eso hizo que cayeran también la llegada de los donantes? No, no, no. ¿No? Ah, bueno. Menos mal, porque si no íbamos a tirar la oreja... Un teléfono, chico. ...al sistema integrado de salud pública, por favor, un teléfono, parece que es fundamental. No, no, en general pasa esto en lo que es el verano o las vacaciones de invierno. Ah, bien. Tenemos estas mermas y ha ayudado un poco más con el COVID. Bueno, son estos los resultados, ¿no? Bien, pero tener la línea activa podría dar una manita extra. Bueno, un teléfono para hemoterapia ya, un aparatito. Ya lo tenemos, nosotros ya lo tenemos. Ah, bueno, bueno. Estamos poniéndolo en condiciones, pero creemos que para el viernes ya está funcionando. Bien, ¿la línea siempre es la misma? Sí, sí. Igual está la página web del SIS, del Sistema Integrado de Salud Pública, que hay gente que se contesta o pregunta a través de esta página y nos deja sus celulares y nosotros llamamos. Bien. Bien. ¿Recordemos a partir de 18 años? Sí, de 18 a 65, como siempre. Y también recuerden que están aquellos que quieran integrar en el INCUCAI la donación de médula ósea, ¿no? Que el INCUCAI ha cambiado ahora esto y es hasta los 40 años, porque quedan 10 años en la base de datos, así que una persona a los 50 años todavía está en condiciones de poder donar su médula a quien necesite, ¿no? Tal cual. Perfecto. Gracias, doctora Susana Batistelli, Graciela Doñate, allí desde Hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Les agradecemos mucho este paso por la radio y el canal del ECO y que tengan una linda jornada y que vayan muchos, muchos a donar sangre. Bueno, gracias a ustedes por la difusión y esperamos a nuestros donantes. Bien. Por supuesto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas jornadas.